El hundimiento del acorazado Maine en Cuba se lo atribuyeron a los españoles y todo indica a que fueron los estadounidenses. Esto permitió al gobierno de Washington desalojar definitivamente a España del continente americano y luego siguió Filipinas. Otra fake news. En la Primera Guerra Mundial, el hundimiento por parte de los submarinos alemanes del barco de pasajeros Lusitania. Los alemanes lo hundieron y sí, llevaba pasajeros, pero también llevaba personas, turistas. A Alemania le había indicado a Washington, por ahí debe estar el aviso que se publicó en el New York Times, de que si zarpaba Lusitania con armas, que si se utilizaba un barco comercial para llevar armas a Europa, sería atacado porque se violaba la ley de la guerra. Finalmente, este hecho fue echado en cara al Reich de aquel Kaiser Guillermo II y la guerra submarina alemana se frenó y esto dio tiempo a Estados Unidos para luego inclinar la balanza a favor de los aliados de Francia y de la Gran Bretaña, el Reino Unido. Y una última fake news, la de las Torres Gemelas, precisamente. Tú estuviste ahí mucho tiempo. Así es. Existe una evidencia que la ha difundido el investigador canadiense Michel Chosudovsky, quien tiene un portal que se llama Global Research, en la cual aparece una corresponsal de BBC diciendo que pues se ha caído un edificio, creo que era el edificio 7 de ese complejo. Pero resulta que cuando lo estaba diciendo ella, el edificio 7, exactamente, del FBI, apenas se iba a caer. Entonces, estos tres ejemplos, y si le sumáramos otros como lo de Pearl Harbor, llevarían a la conclusión de que muchas veces son los propios gobiernos los que desencadenan las fake news, las falsas noticias. Bueno, Manuel. Bueno, pues fíjate, fíjate, Jorge, es muy interesante lo que estás diciendo. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo, porque efectivamente Arturo y yo tuvimos la oportunidad. Bueno, yo primero estuve al inicio del derribamiento de las Torres Gemelas, y después entramos Jacobo Sabludovsky, tu servidor, Arturo Corona también, en la cobertura de ese caso. Vamos a hablar de eso un poquito, pero regresando a lo que estabas diciendo de las fake news, cómo se suscitan los gobiernos, son los, puede ser que los participantes número uno, o los creadores de esa falsa noticia. Vámonos un poquito atrás, hace año y fracción, cuando se va iniciando la pandemia que nos tiene de cabeza ahorita al planeta entero. Cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a través de su director general, empiezan a dar noticias falsas. Por ejemplo, el cuento chino, que ahora ya sabemos, o vamos para seguridad, que fue un cuento chino de que fue transmitido por un chino que se comió a un murciélago, y de ahí empezó la infección a nivel mundial. Algo que realmente, ¿cómo lo puedo decir? Nos agarró así como si estuviéramos en Disneylandia o chupándonos una paleta, y esa paleta es de chile, no, es de mole, no sé, es una paleta que ya me la estoy chupando, pero quiero saber de qué es. Entonces, creo yo que las fake news de veras son algo terrible, terrible para todo mundo, porque bueno, volviendo a hablar de la pandemia, del inicio de la pandemia, a todos nos dicen fue un murciélago, fue esto, fue el otro. A este momento, Jorge y Arturo, a este momento, el presidente en turno de Estados Unidos, manda a hacer una investigación, si realmente es seguro que fue de un animal a una persona, a un ser humano, o salió de laboratorio allá en esa ciudad de Juana. Ahora ya están saliendo otros laboratorios en otras partes del mundo, que fueron también, o que están implicados. Eso es lo que estamos recibiendo. Esto es algo terrible, terrible que está sucediendo, porque no se está llegando a ninguna idea clara de qué, en qué mundo estamos viviendo. Tú te recuerdas, Arturo, la situación precisamente de Nueva York, cuando nos agarró a todos con los dedos en la puerta, la primera transmisión que yo tuve con ustedes, ese mero día, fue un día considerablemente diferente a todos. Desde que inició el día, yo lo voy a decir de manera personal, desde que inició el día, estaba yo en mi recámara, y mi recámara, pues, tenía, yo vivía exactamente casi abajo, bueno, no casi no, casi sí, digamos, a una calle abajo del subway, del metro, de ahí en Nueva York, allá en Queens. Ese día apareció algo increíble en mi recámara, porque tenía un espejo, y ahí pegó un rayo de luz que me despertó. Dije yo, ¿qué es esto? Pero era, 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 para mí fue raro, porque nunca me había pasado, o sea, era porque no me había dado cuenta que siempre en Nueva York está nublado. Pero ese día estaba siendo un día espléndido, azul, el cielo, etcétera. Y cuando me despierta, ahí es, ahí es donde yo siento una sensación de que algo nuevo estaba pasando, me alegré porque el día estaba precioso. Yo, yo, mis hijos a la escuela, sí, subo al metro, me voy hacia el trabajo, y llegando precisamente a Manhattan, ahí es donde empieza todo el show. Yo tardé en salir de Manhattan como, pues, ¿qué será? Yo tenía que empezar a trabajar a las nueve de la mañana, y llegué a mi lugar, pero resulta que salí de ahí después de todo lo que sucedió. Ya salí ya muy noche, mis hijos, pues yo era papá y mamá de ellos, estaban chiquitos, obviamente extrañados porque no había llegado, no había comunicación de ninguna especie. Pero, Arturo, tú te puedes recordar perfectamente bien cómo se empezaron a dar precisamente las noticias que Jacobo, un hombre muy atinado, un hombre con mucha preparación periodística, también empezamos a dudar de muchísimas cosas. Pero, cuéntanos tu experiencia, Arturo. Así es, Manuel, Jorge. Yo recuerdo aquel día del 9 de septiembre, nosotros comenzamos a hacer, nosotros con el licenciado Jacobo Sabludowsky, comenzamos justo una semana antes, a principios del mes de septiembre, el 1 o 2 de septiembre, por ahí, comenzamos un nuevo noticiario en una estación de radio de Grupo Radio Centro, y justo, justo a unos días de haber comenzado, estábamos en la redacción en la mañana, me acuerdo muy bien que en Televisa había un noticiero en las mañanas con Jorge Berri, Jorge Berri, el periodista muy conocido, muy buen periodista, él estaba conduciendo el noticiero en las mañanas, estábamos viendo la televisión y vimos el momento en que el primer avión choca contra la Torre Gemela, contra el World Trade Center, y Jorge Berri no sabía realmente, como todos nosotros, no sabíamos qué estaba pasando, y quería explicar él lo que estaba viendo. Y en ese momento, minutos después, llega el segundo impacto, el segundo avión que se estrella contra la otra Torre Gemela. En ese momento, Jorge Berri, que estaba al aire, dice, vamos a ver la repetición del avión que se estrella contra el World Trade Center. Y pues ahí no era una fake news, era simplemente lo que él estaba viendo en ese momento, y ante la premura del tiempo, la falta de información, cometió un error, que aquí es donde yo quisiera separar mucho. Las fake news, como dijo Jorge, han estado con nosotros desde siempre, pero no se llamaban fake news, se llamaban errores, o tendencias, o manipulación de información. Pero hay que incluir dos términos muy importantes, uno es la desinformación, y la misinformation, como se dice, ¿no? Desinformación, que es una traducción del ruso desinformatsia, usado por los rusos para referirse a campañas que se lanzaban contra ellos después de la Revolución Rusa, y desinformación que aparece en el diccionario como la acción de inducir a un error mediante el uso de informaciones falsas. Pero también hay un término que se llama misinformation, que ya lo comenté, es información inexacta, incorrecta, o con errores en datos que no tienen mala fe, que fue el caso de Jorge Berri con las Torres Gemelas, y falta de rigor de un reportero en su edición, sin mala fe, sin duda, no hay dolo, errores como dar por un hecho la muerte de un personaje con tal de ganar una noticia exclusiva, los medios de información y los periodistas estamos expuestos a errores. Pero ya hablando de fake news, bueno, pues este término lo hizo popular Donald Trump, aunque ahora que estaba leyendo un poco sobre el origen del término, ya hay medios que dicen que ya lo había usado Hillary Clinton días antes de Donald Trump, pero Donald Trump lo usó claramente para criticar a los medios que no le eran afines. Para él todo eso era fake news, las cadenas que lo criticaban transmitían fake news. Y como dices tú, Manuel, y dices bien, ese momento en Nueva York fue una desinformación, porque la velocidad de los eventos, la magnitud de este atentado, pues fácilmente se cometen errores, y eso pasa en todos los medios de comunicación. Ahí es el llamado también que hace Jorge a tener rigor como audiencias, a verificar la información, a tener rigor, a hacernos unas preguntas muy sencillas. ¿Quién gana transmitiendo esta información y quién pierde? Y eso nos va a dar una gran diferencia, Manuel. Fíjate, fíjate, Arturo, que en ese contexto que estás hablando, muy interesante, muy importante, quiero que ahora los dos se imaginen en ese día, hace 21 años ya, que se imaginen si hubiesen existido estos medios que estamos utilizando ahorita, los medios de comunicación vía, bueno, en ese entonces, cuando seguía avanzando el problema ya suscitado a las 9, casi 9 de la mañana que se estrella el primer avión, bueno, dos horas después se cae el edificio, el primer edificio, y truena la comunicación de Verizon, que es donde estaban los héroes allá abajo. Pero imagínense ustedes lo terrible, lo terrible que es en ese entonces las fake news, toda la información mala que se dio, errores completos que se dieron. Si hubiéramos tenido este tipo de dispositivos actuales, este tipo de plataformas, creo que toda la gente se hubiera dado cuenta de muchísimas cosas. Por ejemplo, estando yo, ahora sí que en el frente de esa situación, yo me di cuenta de varias cosas, como dice Jorge, el edificio número 7, cuando estaba dándola de la BBC, la corresponsal, que todavía no se había caído, y ella ya había dicho que se había caído, pero a mí me tocó ver ese fenómeno. O sea, horas después, horas después, se ve que se viene abajo el edificio, un edificio como de unos 10 pisos redondo, se hace sándwich completamente. O sea, ese es para muchos, o arquitectos, o ingenieros, que lo dijeron, pues eso fue una implosión, eso fue derribado a propósito. La noticia falsa, increíble, está como la del murciélago, increíble que se dio en ese entonces, fue, es que le cayó un piedrazo al edificio, proveniente del edificio número 1 que se cayó. Hazme favor, hazme favor, o sea, como dicen los gringos, los americanos en California o en todos los Estados Unidos, that's bullshit. Eso es una noticia falsa totalmente. Bueno, llevamos tantos años de allá para acá, Jorge y Arturo, y todavía no hay una expresión verdadera de qué exactamente pasó. De ahí, ustedes recordarán, pues se suscitaron un montonal de noticias y este, ¿cómo se llama? Noticias falsas, otros pensamientos de la gente, de que realmente Bin Laden nunca existió, que fue un personaje creado por Estados Unidos para echarle la culpa a alguien, pero lo que sí se dieron cuenta a todo el planeta es que suscitaron un problema que ya lo tenemos ahorita, que fue una confrontación, yo me acuerdo perfectamente bien, en Nueva York, yo vivía en una zona de, la mayoría estábamos rodeados de árabes, mis hijos y yo, en la zona de Queens, allá en Leffers Boulevard, uno de los sitios más, 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 este, poblados de, de iraquís, de, de libios, de, de, sobre todo hindús, yo me di cuenta en las calles, días después de esta situación, cómo la gente andaba estresada, en el metro, agredían a los que traían su turbante, a golpes, apuñaladas, estaba, estaba desquiciada la ciudad en ese momento, hasta que se fue, calmando poco a poco la situación, pero vivíamos en una tensión, de veras desenfrenada, horrible, horrible, y yo después, tú lo sabes Arturo, se suscitó mi renuncia, ante los medios que comandaba, Alan Quinn, nuestro gran amigo, y me lo dijo, Manuel, ¿por qué te vas? ¿A dónde vas? ¿Sabes qué? Alan, yo me voy de aquí, de Nueva York, porque ya no soporto, eh, tanta cosa que vi, y tanta cosa que, que pasó, y veo yo que la gente, está, sigue desquiciada, te estoy hablando dos años después, de lo que sucedió, y, realmente me salí, tomé a mis hijitos, sus maletas, les lavé el coco, les dije, hijitos, nos vamos para California, ¿cómo? Sí, porque los voy a llevar a Disneylandia, para que no se me alocaran, ellos ya habían hecho su vida, ya tenían a sus amigos, la calle se cerraba, cada verano, donde vivíamos, para jugar béisbol, para aventarse el agua, de los chorros de agua, ahí, que se hace, y se ven en las películas, pues eso es cierto, y, para quitarles esa, esa situación, de, de que nos vamos a mover del lugar, y pues obviamente, no conocía California, le dije, es que California, es donde está Disneylandia, y además, vamos a irnos por carretera, no, no tienes una idea, lo que todo esto suscitó, este, Arturo, Jorge, en mi vida personal, fueron cambios drásticos, fueron cambios enormes, pero yo creo, y estoy seguro, que lo que está pasando ahorita, casi, es lo mismo, suscitó cambios en toda, toda la gente, a nivel mundial, pero ahorita es peor, ahorita es peor, ahorita estamos en un peligro, de veras, inminente, de trastornar a la gente, y sobre todo, voy a referir a los millennials, los millennials, y los centenials, los millennials ahorita, Jorge, Arturo, y ustedes lo saben perfectamente bien, pues son los muchachos, que ya en, en el 2025 se calcula, que para el 2025, el 80% de los millennials, va a ser gente activa laboralmente, va a ser gente, que está precisamente, en una actividad diferente, por eso llamados millennials, porque son los que nacen, en los años 90, finales de los 90, los centenials nacen, ya empezando en el año 2000, cuando se suscitan precisamente, las torres gemelas, estaban naciendo los centenials, bueno, esos dos grupos, ahorita, hay que tener cuidado, porque la información, que se está dando, en este momento, que también proviene de ellos, está siendo una información, relativamente errónea, mucha de ella, sí, y vamos a hablar precisamente, pasando los milenios, y centenials, vamos a hablar de los efectos, que tiene precisamente, las redes sociales, yo quiero preguntarles, Jorge, Arturo, ¿qué está pasando, en las redes sociales? ¿se está desbocando, toda esta situación, de la información, gracias a qué? Pues a que mucha gente, yo creo que con el carácter, de haber pensado, algún día, quiero ser periodista, quiero salir en la tele, quiero hacer esto, se han soltado, una serie de gurús, de youtubers, de influencers, vaya, lo que está pasando ahorita, con esta Josh, que ya la metieron a la cárcel, y la mamá salió anoche, diciendo, sáquenla, por favor, pobrecita, es una muchacha, bien portada, bien portada, trascendió, su falsa información, y su, y su atrevimiento, de bulear a una pobre chiquilla, y lo hizo mundial, y ahora están las consecuencias, pero, Jorge, Arturo, quien quiera contestarme, bueno, vamos con Jorge, Jorge, tú qué opinas, acerca del, del manejo, de las redes sociales, y lo que yo estoy mencionando, el peligro, de que la tome gente, como los millennials, sin experiencia, y con gran, ganas de hacerse los chidosos, a lo mejor, o ganas de hacer, hay unos que yo conozco, y que los he visto, de hecho, en el programa pasado, Arturo, pusimos a dos, de la Universidad de Anáhuac, que causaron una impresión tremenda, por sus conocimientos, y sus consejos, ¿verdad? Como jóvenes, como millennials, pero tú qué opinas, Jorge, acerca de lo que estoy diciendo, y el manejo, de esas plataformas digitales. Sí, muchas gracias, nuevamente. Hablaba, hablaba Arturo, y tú mismo, de un rigor, el periodista, y así lo transmitimos, a nuestros alumnos, el periodista es el profesional que sabe captar, procesar, y difundir la información, o en todo caso, los análisis. O sea, no cualquiera, aunque tenga en ese momento acceso a cualquier red social y pueda hacer una transmisión a control remoto, no cualquiera es periodista. Si nosotros le preguntáramos a toda esa gente, a la mayoría, por lo menos, ¿qué es la noticia? Con esa sola pregunta, podemos detectar que la inmensa mayoría, insisto, no es periodista, no está constituida por periodista, por periodistas. La noticia no es otra cosa, como lo decía Borrego, el significado del hecho. Más que el hecho, el significado del hecho. Y me vuelvo a apoyar en lo que decía Arturo hace un rato. Las preguntas básicas para el público son las siguientes. ¿Por qué sucede esto? ¿Y a quién beneficia esto que está ocurriendo? Abro un paréntesis. Luego de los atentados a las torres gemelas, se vino la promulgación de la ley patriota, que dio al Estado cualquier cantidad de herramientas para violar la privacidad de los ciudadanos de los Estados Unidos y para justificar el espionaje a nivel mundial. Y se desencadenaron una serie de controles en la movilidad de las personas. Por cierto, todo esto generó miles de millones de dólares para los corporativos vinculados a las áreas de seguridad. Luego, ¿qué sucede ahora con la pandemia? Yo creo que sí. Perdón. Sí, no, adelante. Te devuelvo la palabra, por favor, Manuel. No, no, no. Adelante, adelante. No quiero perder la hilación. Adelante. ¿Qué sucede ahora con la pandemia? Que hay que tomar cursos. Sí, me escucho. Adelante. Sí. Muy bien. Hay que tomar cursos de la Organización Mundial de la Salud. Esa misma que manejó que un señor que comió un murciélago fue el que generó la pandemia. Y si no tomas esos cursos, no te van a dar trabajo. ¿Y qué va a pasar también? Que hay una serie de controles. Ya la movilidad también, ¿no? Los pasaportes COVID, ¿sí? Entonces, es probable que el virus haya sido generado de manera accidental, pero esté beneficiando a quienes gustan de controlar a los grandes núcleos de población. Y, sin embargo, también hay que tomar en consideración, y con esto terminaría, Manuel, espero haber respondido, hay que considerar que en el 2015, en marzo de 2015, Bill Gates pronosticó una gran pandemia. En la que sería recomendable utilizar los dispositivos electrónicos para seguir a las personas que estuvieran contagiadas o no contagiadas. Y cinco años antes, en el 2010, la Fundación Rockefeller también desarrolló y publicó un informe en el cual anticipaba una gran pandemia. Una de dos. O tienen mucho sentido común y muchos sabios a su alrededor, o sabían lo que se venía. Lo dejo simplemente como un par de preguntas, Manuel, Arturo. Yo creo que, oyendo lo que estás hablando, nosotros como periodistas, en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta investigar muchas notas que leo, que me dejan, como dejan a todos, en la incertidumbre, ¿verdad? Y seguimos en la incertidumbre. Aunque me he metido a leer y buscar, y ahorita vamos a hablar precisamente de las fuentes de información. Quedan muchas dudas. Lo que tú estás diciendo es cierto. Parece ser que son adivinos o parece ser que son gente con unos poderes increíbles de visión hacia el futuro. Pero yo creo, y creo no equivocarme, espero no equivocarme, que todo este asunto es manejado exclusivamente por el poder del dinero. Y creo que, obviamente, teniendo el poder del dinero en la mano, tienes el poder de lo que tú necesites, hablando de la información, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo muy claro en esto del asunto de lo que estás hablando. Bueno, resulta que lo que tú viste con Bill Gates, cuando viene la confrontación ya en la administración Trump con los medios de comunicación, empieza, de alguna manera salió el resentimiento de Donald Trump contra los chinos. Ustedes me deben y han hecho de Estados Unidos lo que quieren, son unos fraudulentos, son estos, son lo otro, papá, papá. Y no sé si se dan cuenta, un poco antes de la pandemia se inicia una guerra económica contra China promovida por el señor Donald Trump. Promovida en un sector directo en decirles a los chinos, ahora vamos a subir los aranceles y vamos a provocar esto porque ustedes son unos ratas, son unos rateros, son estos, son lo otro, tal, 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 tal. Bueno, la pregunta quedó en el aire. Cuando sucede la pandemia y viene precisamente de China, la pregunta empieza a hacerse. ¿Los chinos se desquitaron de lo que estaba haciendo Donald Trump? ¿Quisieron demostrarle a Donald Trump y al mundo entero que ellos pueden ponerlos hincados a la hora que ellos quieran? Es algo que te vuelvo a repetir o les vuelvo a repetir, se empieza a suscitar dentro de un enjambre de noticias que empiezan a llegar, todas ellas, posiblemente la mayoría falsas, una que otra que yo encontraba que era con cierto sentido ya de veracidad. Por ejemplo, esta doctora o científica que apareció en las pantallas de CNN inmediatamente después de que se suscitó la pandemia, donde ella decía, y también uno de los doctores de ahí del laboratorio de Juan en China, que salieron diciendo que había habido un error y que se había suscitado un terrible accidente, donde salió el virus hacia afuera, pero había sido hecho en el laboratorio. Esas dos personas, bueno, el doctor murió unos días después, infectado, parece ser por el mismo virus, o lo mataron, y la doctora, pues obviamente tuvo que salir disparada de China y albergarse un poco rápidamente hacia Estados Unidos. Hasta la fecha sigue brincando en algunos lugares, creo que ahorita me parece que está en Australia. Pero vuelvo a lo mismo. Esa situación de incertidumbre es la que estamos viviendo en este momento y es la que va, como pandemia, a afectar a los milenios de los que estoy hablando, a los centenas, a la nueva generación, una generación que nosotros ya nos anexamos a ella por necesidad o por aplicarnos en la nueva tecnología. Una, dos generaciones que ya nacieron con la tecnología, ya nacieron con el poder de cambiar el pensamiento y las cosas a nivel mundial. Yo creo, yo creo que el dinero es la principal fuente de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial y que viene siendo el control. No sé que tú que opines, Arturo. Bueno, coincido, coincido contigo, Manuel. Tú haces dos preguntas. Una, si durante las Torres Gemelas hubiera habido redes sociales como las conocemos hoy, con toda esta proliferación de plataformas como Twitter, YouTube, Facebook, hubiera cambiado en algo. Yo creo que no, porque hubiera habido mucha más información por todos lados, información manipulada, información sin fuentes sustentables, porque todo era confusión en ese momento. Ya después, bueno, pues ya sería otro tema, pero en ese momento las redes sociales tal vez hubieran causado más confusión. Es mi punto de vista. Y tu segunda pregunta es quién se beneficia de las fake news como las conocemos. Y la respuesta, pues la acabas de dar tú hace un momento. ¿Quién se beneficia? Pues la gente que le apuesta dinero a malinformar a la sociedad. ¿Por qué? Bueno, pues hay un ejemplo muy claro y tiene que ver con lo que sucedió en los Estados Unidos en las elecciones del 2016. Fue toda esta manipulación de información previa a las elecciones, que inclusive hay una investigación abierta para conocer si Rusia estuvo involucrada en esa manipulación. Se supo después que un grupo de jóvenes en Macedonia, fíjate tú hasta dónde llega esto, un grupo de jóvenes en Macedonia que querían ganar dinero, empezaron a ver la manera de subir noticias falsas y comenzar a venderlas. Entonces hicieron una tendencia. Después surgen, por supuesto, muchas otras organizaciones ya muy sustentadas que manipularon la información. Pero ¿quién gana? Pues puede ganar un laboratorio farmacéutico cuando propaga un reporte falso sobre un medicamento de su competidor. Pero para esto ya pagó por subirlo a las redes. Y nosotros hacemos parte del trabajo porque cuando vemos un titular muy atractivo que dice la gente se está muriendo por inyectarse la vacuna CanSino, pues se hace una tendencia y finalmente la acción de la empresa CanSino se cae por los suelos porque la gente no se la quiere poner. Otra fake news, pues puede ser que la vacuna te causa infertilidad o te están implantando un chip. ¿Quién se beneficia ahí? Pues el dinero, el dinero, las empresas, los gobiernos. Un gobierno, por ejemplo, el gobierno de Nicaragua, ahora que estamos hablando del COVID. El gobierno de Nicaragua se ha tardado mucho en dar a conocer las cifras reales que no se conocen de los contagios, de las muertes por COVID-19. Cada semana se anuncia que se murieron 10 personas en Nicaragua, cosa que es completamente falso. ¿En qué se beneficia el gobierno de Nicaragua? Pues es simplemente propaganda para el gobierno de Daniel Ortega, diciendo pues todo el mundo está mal, nosotros aquí estamos haciendo las cosas muy bien. Yo contestaría tu pregunta, Manuel, muy concreta. ¿A quién se beneficia? El dinero, los capitales, los gobiernos que invierten en falsear información del contrincante. Definitivamente estás en lo correcto. Yo vuelvo a repetir y creo tener la seguridad de que el dinero es el único factor por el cual se están generando todo este tipo de controversias a nivel mundial acerca de las noticias falsas o verdaderas. Fíjate que recordándome un poco de esta situación, Arturo, Jorge, precisamente el día de jueves, creo que fue el jueves, estaba yo platicando con una persona en Los Ángeles, es un financiero muy reconocido, me pidió que no dijera su nombre, lo respeto. Me dijo esto, dice, mira Manuel, la situación está, yo creo, a mi opinión, y te voy a poner un ejemplo, me dijo, acuérdate de lo que pasó en 2007, cuando empezó el temblor de los grandes bancos, los inmobiliarios, los más grandes inmobiliarios, que empezaba el temblor, se empezaban a sentir vibraciones de tres grados, de dos grados, temblores pequeños. Entonces, hubo gente, entre ellos un, ahorita no recuerdo su nombre, pero ese utilizó mucho el sentido común, un matemático que trabajaba para una firma de Wall Street. Él fue el que adelantó la primera noticia, me dice, ¿te acuerdas de él? Sí, yo me acuerdo perfecto. Él fue el que adelantó en 2007 la primera noticia de que él quería comprar con sus inversionistas, o sea, su portafolio de inversiones, les empieza a lavar el coco, ¡Ey! Compren, compren acciones basura. ¿Cuáles son las acciones? Los prime, los prime que le llaman en real estate, que eran préstamos, préstamos basura, que se estaban generando una velocidad considerable, se estaba armando una burbuja tremendamente grande, es cuando le dan entrada, que al final les echan la culpa a los migrantes, les dan entrada para empezar a comprar su casa, pero ¡Ey! No nada más compres una. Resulta que, por ejemplo, y este es un tema aparte que vamos a hablar en otro programa que los voy a invitar, de las famosas remesas que vienen de Estados Unidos hacia México, se dan cuenta de ese movimiento económico de los migrantes, y empieza, es uno de los primeros mercados que empiezan a agilizar y a prestarles el dinero. Banco de América y Wells Fargo, Wells Fargo hizo las cosas inteligentemente bien, pero Banco de América fue uno de los que se resbaló y se vino de cabeza terriblemente, porque estaban inflando a alguien, alguien estaba inflando la cuestión de los bienes raíces de una manera considerable, entonces me dice el financiero este, Manuel, nos estamos enfrentando otra vez al mismo periodo de errores que se cometieron en aquel entonces en el real estate, ahora es en el dinero y ahora es en la salud del ser humano, va a haber pánico, me dice, va a haber pánico no de que me voy a morir, bueno, si se está infectando la gente, pero va a haber pánico en el sentido que el consumo se va a acelerar de una manera hacia lo digital, y ya lo estamos viendo, Amazon, por ejemplo, Jeff Bezos, que triplicó su fortuna de una manera considerable, y estamos viendo otro ejemplo de Elon Musk que con un simple Twitter, con los bitcoins, los tiró al suelo, los volvió a levantar, y aquí hay un peligro, que él me está diciendo, fíjate bien lo que viene, Manuel, los millennials están muy concentrados en lo digital, y Aguas, me dice, porque ellos son los que van a propulsar, ya no es Elon Musk, van a propulsar y van a incentivar a los bitcoins, a todas las monedas electrónicas, porque es exactamente lo mismo que pasó con las casas, se empezaron a invertir en casas, y cómprate otra, y mira, había gente de la clase media en Estados Unidos, que, ¿cómo se llama?, blofeaba, que decía, hombre, yo tengo cinco casas, yo soy dueño de cinco casas, que al final, terminaron viviendo abajo de un puente, eso es una realidad terrible, eso es cierto, les quitaron todo, les quitaron todo, como, aunque tú tengas, lo que se basaron ellos fue en el crédito, que es un factor muy, muy fuerte en Estados Unidos, que si tú no tienes crédito, no te sueltan nada, pero ellos se fijaron en el crédito, que estaba llegando de los migrantes, que se estaban comportando ya muy bien, porque Banco de América tenía los datos, y empiezan a venderles, a ellos mismos, acciones, de bonos basura, los empiezan a comprar también, entonces me dice este señor, dice, mira, porque yo a una pregunta expresa le digo, ¿tú cómo ves la situación de México?, estamos pasando ahorita, también por un ataque de información increíble, en nuestro país, en México, que está llevando a la gente, a moverse en direcciones distintas, y algunas equivocadas, y dando traspies, ¿verdad?, pero tú cómo ves, todo este problema, que se suscitó con la desinformación, y las fake news, me dicen, mira, si yo te digo mi opinión personal, va a ser la siguiente, yo veo a México, como un país, sumamente desarrollado, entre los próximos cinco años, por una simple y sencilla razón, son los únicos vecinos, en toda Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, son los únicos vecinos del país, que maneja, precisamente las burbujas de dinero, y que maneja el billete, o qué me dice, que creo que te lo dice a ti Arturo, Wall Street está en Nicaragua, está en Cholula Puebla, está en Timbundú, está en Nueva York, ahí adentro, se están cocinando, todo lo que vas a saber nuevo, y ahí te va, según mi opinión personal, Aguas, por eso no quiero que saques mi nombre, pero México, como resultado, va a tener algo, que ya lo sabe, el gobierno norteamericano, una fuerza considerable, porque ya se construyó, otro país, que son 60 millones de mexicanos, que viven en Estados Unidos, de los 60 millones de mexicanos, que viven en Estados Unidos, ahorita, ahorita, en este momento, dice, ya hay un 30% de centenials, ya hay un 45% de millennials, lo que quiere decir, que ellos, se sienten, y son mexicanos, no van a renunciar, a su nacionalidad, aunque hablen, algunos nada más inglés, pero se va a suscitar, un fenómeno, en México, y el fenómeno es, de que estos mexicanos, ya recuperaron, el territorio, que se les robó, o que se les vendió, a los norteamericanos, y se está cocinando, algo diferente, y te lo digo yo, me dicen, te lo digo yo, porque uno de los principales, bancos de ustedes, se acaba de vender, y se le vendió a los chinos, aguas con ellos, ya están llegando a México, tengan mucho cuidado, porque la, la, las situaciones digitales, la red digital, está plagada, de fake news, está plagada, de noticias falsas, y está plagada, de manipulación, aguas con esta palabra, Jorge, Arturo, estamos plagados, de manipulación digital, terrible, terrible, hablo de Facebook, hablo de Instagram, hablo de LinkedIn, hablo de todas las plataformas, que les voy a hacer una pregunta, y no, no espero la respuesta, porque ya la saben, y yo la sé, de dónde son estas compañías, y dónde están instaladas, California la mayoría, en Estados Unidos, son los siguientes, que van a mover los hilos, de la economía mundial, a través, de la manipulación, de las falsas noticias, y con esto termino, para hacer una pregunta, a los dos, voy a empezar con Jorge, yo creo, que debemos de tener mucho cuidado, nosotros como periodistas, en, en tener que, lanzar un, un comunicado, como este que estamos haciendo ahorita, un programa especial, que nos quedan, cuatro minutos, de vida, cinco minutos, de vida, en este programa, eh, creo yo, que voy a lanzar, un pedimento, a todos los periodistas, que nosotros conocemos, en que, por favor, demos, lo que podemos investigar, pero investigar con bases, como lo hacen ustedes, como lo hacemos todos, los que, tenemos el periodismo en las venas, no por nada más lucirnos, verdad, no podemos estar haciendo, ese tipo de rollos, porque somos una generación, que se está yendo, y una generación, que en nuestra generación, cuando éramos jóvenes, nuestra única red social, se van a acordar ustedes, para nosotros, era, precisamente, nada más la música, a través de la música, nos empezamos a, a notar, de los cambios, que querían hacer los jóvenes, a nivel mundial, los Beatles, los Beatles, cambiaron nuestra mentalidad, para siempre, a través de canciones de amor, a través de, bla, 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 que ahorita los millennials, están adoptando, y los entendiados más, están más adheridos, a cuidar, la cuestión emocional, de la gente, están preocupados, por la pobreza, sobre todo, por los animales, que bárbaros, están preocupadísimos, por la situación, de los animales, en el planeta, de la ambientación, eso, tomémoslos nosotros, creo yo, como profesionales, de la comunicación, y acordémonos, cómo recibíamos, esas noticias, a través de la música, y tratemos de guiar, a estos muchachos, en ese sentido, porque, mi última pregunta, para los dos es, el futuro del periodismo, qué está pasando ahí, cuál es el futuro real, ustedes son, profesores, muy, 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 este, reconocidos, en una de las mejores universidades, de México, y son profesores, precisamente, de un, de un grupo, de, de muchachos, grande, que están estudiando comunicación, entonces, cuál es el futuro del periodismo, cuál es el futuro, del siguiente periodista, Jorge, está apagado tu micrófono, Jorge, ahora te escuchamos, perdón, es que lo cierro, porque tengo mascotas, trataré de contestar, en un minuto, primero, el futuro del periodismo, es incierto, porque, se repite la historia, quienes tienen el dinero, tienen el control, del tráfico, masivo, de información, y de análisis, debieran surgir, medios, financiados, dirigidos, y, analizados, por periodistas, pero, no siempre es fácil, porque también, hay que reconocerlo, los celos, profesionales, dificultan, la unión, del gremio, entonces, eso por un lado, por el otro, estamos ya, en un campo, de concentración, global, que, tuvo el poder, de censurar, al presidente, de la todavía, nación, más poderosa, del planeta, a Donald Trump, si censuraron, a Trump, pueden censurar, a cualquiera, y lo que se, retransmita, a través, de Facebook, de Twitter, de Instagram, etc., va a pasar, por filtros, por algoritmos, poderosísimos, eso, entonces, me lleva a decir, que el futuro, del periodismo, es incierto, y por otro lado, y con esto, concluyo, hablaban ambos, de incertidumbre, efectivamente, la guerra, al terrorismo, causó incertidumbre, y la capitalizaron, los dueños, del complejo militar, industrial, y financiero, y ahora, la pandemia, causa, incertidumbre, en México, el 96% de las empresas, careció, carece, y son cifras del Inegi, de apoyo suficiente, y el 96% de las empresas, en México, son micro, pequeñas, y medianas, a quienes favorece eso, a las grandes corporaciones, y por otro lado, como se, ya se pactó en México, ya lo afirmó, y ya lo autorizó, el observador, se está trans, se está la transición, a la banca digital, todo lo que los mexicanos hagan, será fiscalizado, por los bancos, y por el Estado, entonces, ¿a quién beneficia eso? A los bancos, a las que venden, grandes tecnologías, y a los gobiernos, Manuel. Perfecto, muchas gracias, este, Jorge, Arturo, para finalizar, tú, sabes perfectamente bien, que, estos, muchachos, que están estudiando, comunicación, tienen, que buscar, las fuentes de información, ¿qué consejo das tú, a, bueno, a la mayoría, a todos los que nos están viendo, ¿cómo, cómo, no, no, cómo buscar la fuente de información, cómo, cómo relacionarla, con un sentido común, o cómo se le puede hacer, a, en este caso, a los jóvenes, ¿qué consejo das, Arturo? Bueno, mira, no, no nada más a los jóvenes, sino a todos los usuarios, de redes sociales, hay que verificar la información, que se transmite en ellas, y hay sitios, específicos, de fact-checking, el periódico, de New York Times, tiene su propia sección, de fact-checking, cada vez que hablaba, Donald Trump, le ponían palomita, a las verdades, a las mentiras, que decía, aquí en México, hay una página muy buena, que se llama, verificado.com.mx, que ayuda en algo, a verificar, a ver las tendencias, y, y pues, mi consejo sería ese, que, que verifiquen toda la información, que vean en las redes sociales, se hagan esa pregunta, tan sencilla que existe, que es, ¿quién se beneficia? Si le doy retweet a esta, a esta información, a esta cabeza, ¿quién gana? ¿Quién pierde? Y ahí vamos a, pues, a solucionar muchos problemas de fake news. Y, y rápidamente, ya para terminar, lo que preguntabas tú, ¿cuál es el futuro del periodismo, Manuel? Yo creo que el futuro ya lo estamos viviendo hoy, el presente. Antes, hace 20, 25 años, nada más había, había cinco medios tradicionales, unos cuantos periódicos, televisiones, y eran los que controlaban la información. Hoy nuestros alumnos tienen, la gran capacidad, la ventaja, de poder crear su propia blog, su propio canal de YouTube, para dar a conocer sus puntos de vista. Este es buenísimo, pero el riesgo que tenemos hoy en las redes sociales, es a la censura, la censura de los gobiernos, inclusive en México, que hay una propuesta del Senado de la República, para meter mano a los contenidos que hay en redes sociales. El presidente de México, tiene una sección los miércoles, en sus conferencias mañaneras, en la que está dando a conocer cuáles son las noticias falsas que identifica la presidencia de México, cosa que es muy preocupante, porque es una clara muestra de censura. Si hay errores, si hay mala información, pero el presidente de la República o la presidencia de México no puede erigirse en el medio que te diga si una información es verdadera o es falsa. Hacia allá veo yo los riesgos, Manuel, Jorge. Pues sí, sí, definitivamente hay un riesgo ahí en ese tipo de invitaciones a hacer, en el caso de la presidencia en México, pero yo creo que también es una oportunidad de ver exactamente cómo, qué es lo que quieren hacer, si manipular, quieren, bueno, obviamente el ataque directo a los medios es obvio, lo que hizo Donald Trump, pero yo creo que también puede ser un filtro que podemos ver con mucho sentido común de a quién acusan, a quién le están diciendo mentiroso, a quién le están diciendo pinocho, pero hay que verlo con una objetividad en el caso de nosotros profesional, no, no, no llegar a la emoción de decir es que nos quieren controlar, no, yo creo que el control puede ser en viceversa a nosotros también a través de las redes sociales, yo creo que sería para para facilitarle las cosas al gobierno, sería que corte de tajo la ubicación o más bien la conexión con las redes sociales, porque eso no, a nadie, a nadie se le va a impedir lo que estamos haciendo en este momento, pues vertir nuestras opiniones en ese sentido, y hay que hay que vigilar muy bien esa transmisión, me interesa mucho, yo creo que vamos a tener un segundo programa de esta situación para ir analizando los pros y contras de esa información que está tratando de, digamos, de transparentarse, vamos a decir que los periódicos, los periodistas, fulano, sutanos, sutanos, son mis enemigos, son mis amigos, eso lo vamos a ver conforme va a ir esto avanzando, creo que es su segunda, va a ser su segundo día, o tercer miércoles, donde se va a suscitar esa, quién es quién en las noticias, vamos a tratarlo de vigilar con muchísima atención, para ubicar nuestra propia percepción, y platicarla entre nosotros. Jorge Santa Cruz, Arturo Corona, es un placer tenerlos, unos profesionales, definitivamente muy buenos en su labor, los felicito muchísimo, quiero agradecerles de una manera muy personal el haber aceptado la invitación de conducir este programa, y espero que no sea la primera y única vez, vamos a tener que hacerlo más seguido, porque es importante, como nosotros como comunicadores, pues tener acceso, a este tipo de transmisiones, Jorge, Arturo, muchísimas gracias, espero que la pasen muy bien. Muchas gracias, será un placer. Gracias a ti Manuel, Jorge. Manuel, gracias, gracias Arturo, será un placer, tú nos convocarás. Cómo no, muchísimas gracias, yo soy Manuel Ponce de León, este es un reportaje especial de MA Media Lab, lo pueden encontrar en YouTube, ahí suscríbanse, a esta plataforma de, MA Media Lab, para que ustedes tengan información, que es la que empezamos ya a transmitir, en este tipo de formato noticioso, de formato de entrevista, suscríbanse, suscríbanse, ahí está la plataforma, que tengan un excelente día. Música Música Música